La modelo puertorriqueña no solo comentó una vez, ni dos, sino que tres veces tuvo que salir y expresar lo que siente por su compatriota, fue tanta su emoción que comentó varias veces sobre la imagen. Ok, es que lo tengo que decir. Para mí eres el hombre más bello que haya existido en la historia del planeta Tierra. Fin del comunicado. Ya lo expresé, lo dije, lo saqué de mi sistema, bromeó la modelo y presentadora. En un siguiente comentario, Rivera expresa, pero Ricky, bendito, pero por qué, no me hagas esto por Dios. Dios te bendiga muchachito mucho, mucho, pero muchito. A lo que Ricky le responde, pero mira quien habla. Gracias belleza, te mando mil besos. Gracias. Gracias.